Dices que soy ángel Cuando quemé mi alo Me ves como la miel Cuando me siento veneno Piezas que tengo alas Cuando mi hogar es el infierno Dices que ves mariposas En la luz de mis ojos Cuando con un solo ser pasó Te arruñó el alma Dices que me quieres a tu lado Cuando yo ya me fui sola 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 Dices que una mirada Habla más que cualquier palabra Que se pierde en el aire Pero intento y quiero despedirme una vez más Y no sabes cómo cuesta mirarte en silencio Sola Sola Mi vida pasó Sola Me dicen que esto siempre hago contigo Sola 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 Me llamo y te escucho Sola 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 Sola